¿Qué pasó ahora? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Suena el teléfono? ¿Ahora metemos reacciones? Ahora metemos reacciones, ¿eh? Ahora metemos... ¿Entendés a mí? Ahora metemos reacciones. Contestó, pero no respondió. ¿Cómo reaccionarías vos? Me parece que suena el teléfono. ¿En serio? A ver. Suena, suena, suena. ¿Cómo reaccionarías vos? Si en tu casa está sonando el teléfono y te tenés que levantar a atender el teléfono. Y te tenés que levantar a atender el teléfono. No queda otra. Levanta el tubo. Y levantás el tubo, decís hola y alguien te dice... Me quiero ir a Rusia. Quiero ir al Mundial. No te puedo creer que armamos unas reacciones con esto. ¿Me prestás plata? ¡Reacciones! Reacciones. A ver. Vamos. Vamos. Ante situaciones inesperadas, estas son las reacciones. Usted puede ser el próximo. Vamos. Hola. Me quiero ir a Rusia. ¿Perdón? Me quiero ir a Rusia. Bueno, vaya. Hola. Me quiero ir a Rusia. ¿Al Mundial a Rusia? Bueno, mirá. Subís por el 185 y está Suecia y Rusia. Hola. Me voy a Rusia. ¿Eh? ¿Me prestás plata? ¿Con qué? ¿Voy a ir al Nubal para pesarte a vos? Quiero ir al Mundial. Menos todavía. Tirame con unos pesos. Sí, para allá tampoco. Muchacho, no me hagas perder tiempo porque tengo mucho que hacer. Me voy a Rusia. Vale. ¿Me prestás plata? No, eso es lo más difícil. No tengo para ir al centro, voy a tener para ir a Rusia. Me voy a ir a comprar una mamushka de Suárez. Y una mamushka de caballo. ¿Quién es que habla? No será Petit Nati, ¿no? ¡No! Voy a ir a la Plaza Roja de Moscú a sacarme una foto con la bandera uruguaya. Ah, pero yo te hago una bandera en la máquina. No. Mirá, Nicolás, ¿me estás tomando el pelo? Me voy a ir a comprar una mamushka de Suárez. Bueno, entonces te voy a ahorrar porque cuando llegue el Mundial la abuela no va a estar. Y una mamushka de caballo. ¿De caballo hay mamushka de caballo? Quiero irme a Rusia. Bueno, buen viaje. Te deseo lo mejor. Tres cosas lindas. ¡Quiero irme a Rusia! Tan temprano es el programa. Quiero ser amigo de Putin. Te escuchamos siempre con mi esposo. Quiero ser amigo de Putin. ¿Eh? Quiero ser amigo de Putin. Bueno, te deseo lo mejor. Un beso, buen viaje. Te escucho siempre. ¿Te gusta Putin? No lo conozco nada más que por foto. ¡Quiero irme a Rusia! Yo también. ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos los dos? Quiero ir al Mundial. Bueno, vaya. ¿Me prestás plata? No tengo. Quiero una mamushka del maestro Tavares. Ay, no le viste los ojos al maestro Tavares. ¿Cómo? Los tiene tan... Los miraba a los muchachos en la cancha a saltar. Sí. La mirada estaba tan triste, tan lejos, como diciendo, le será lo último que vea. ¡Lo mató! ¡Ay, Dios mío! ¡Quiero irme a Rusia! Iba a Rusia nomás. ¡Ay, mi sol! A comer ensalada rusa. No puedo comer. Me hace mal. Andar en montaña rusa. ¡Ah! ¡Ah, pues vamos al barcarroceo! ¿Te gusta Putin? La verdad que no. Me gusta más Putin. Hola. Me quiero ir a Rusia. ¿A Rusia te va? ¿Me prestás plata? Sí, claro. ¿Cuánto precisa? Quiero ser amigo de Putin. Ah, bueno. Ahí ya distinto. Ya no tengo... No llego. Yo no llego. ¿Te gusta Putin? Con Putin no nos llego. Este, pero bueno, yo este... Lo conozco así de vista nomás a Putin. Me voy a Rusia. Trabajé toda la vida en la política, pero bueno, nada más. Me voy a Rusia. Bueno, está. Ya me dijiste que te iba a Rusia. Dale, ¿eh? Comer ensalada rusa. Está bien. ¿Y me mandás entonces el número de cédula? Andar en montaña rusa. No, no me jodas. Dale. Y una rusa. Dale. Ya te dijiste una rusa. ¿Hola? Me voy a Rusia. Está bien. ¿Me prestás plata? No, ando pelado. No presto plata, yo. No. ¿Y esa canción de quién es? ¿De los rusos? Me voy a ir a comprar una mamusca de suave. Bueno, que tenga suerte, que te vaya bien. ¿Te gusta Putin? No sé quién es, Putin. Me voy a ir a tomar vodka Siberia. Putin. No tomen nada. No tomen nada. No tomen nada. Yo no sé por qué llamaste a esta casa. Vamos. Atrás hay un señor que va a llamar los milicos. ¿Viste? ¿Usted es loco? Sí. Sí. Dime la verdad. Porque ya a mí se me están los cables enredando. Sí. ¿Sos Nicolás o me estás tomando el pelo y sos otro? Vamos. ¿Nicolás o Nicolás? Ayudame a irme al mundial. Lili. ¿Quién sos? Te corto, ¿eh? Se calentó. Quiero irme a Rusia. Ay, Nicolás. Me voy a Rusia. Nicolás. Bueno, chao. Que te vaya bien. Hola. ¿Me prestás plata? ¿Quién habla? Quiero irme a Rusia. ¿Por qué no te vas a la mierda, Nicolás? ¡Hoy la puja! ¿Vamos? Vamos, vamos, vamos. Nos vamos a la pausa. Mano viernes al 101.9. Mano viernes al 101.9. Si necesitas una mano. Aprovechá la pausa para ponerte le funken al 101.7. Porque se viene el sorteo del LED 32 pulgadas. Y si no participás, no vas a ganar. Telefunken al 101.7. Y damos un deseo. Al 2-400-8-2-3-5. Gritalo, gritalo. Motociclo. Nadie más grande, nadie más.